Aprovechando que la institución está por acá en esta área, pues me acerqué, hice unas consultas y al parecer salieron el resultado muy elevado, lo que es diabético, verdad, de azúcar. Es una oportunidad de aquí para las áreas cercanas, que sí también hago un llamado a mis amigos y amigas que laboran y tienen ese privilegio de pagar el Ix, pues es mejor momento de darle uso. Pues mis sinceros agradecimientos y felicitaciones también porque aquí se vienen a hacer sus jornadas, pues me parece muy bien y felicitaciones, verdad, que Dios los bendiga y que Dios los acompañe y seguir haciendo sus trabajos.